Hay un cuerpo sobre la camilla, no tengo ganas de examinarlo, yo sí Quiero ver cadáveres Ah, voy a examinar todos los cuerpos por si alguno tiene la clave de la vida Bueno, los muertos igual... Sí, morir es vivir, deciden a ver si en el 4, ¿no? Tiene sentido Ningún cadáver con regalitos, salvo... Bueno, yo no pecharía una fabada de los pies de un cadáver y una ampolla de los pies de un cadáver Pero, bueno, sí tiene que ser Al colega le va el rollo Como no estoy muerto, si se levanta me falta carretera para correr Ah, yo trabajo ahí Ah, porque lo sabes tú mejor que yo Ah, hay peña que está en la morgue Ah, que o tienen espasmos por los gases O sea, que se mueven estando muertos O, ah, yo qué sé, que han declarado la muerte Que tenían paro cardiorrespiratorio, tochungo, lo que sea Han declarado la muerte Y luego la morgue directamente, o sea Como que se activa el corazón y están vivos Y le tienes que meterle una movida de aguja en el corazón o algo así No sé Ah, como me pase a mí algo de eso Ah, no vuelvo a trabajar ahí O sea, me pagan... Me están pagando el psicólogo Hasta que me puto muera O sea Se mueve por los gases un puto cadáver Y... Cobarde Sí, sí O sea, yo ahí no vuelvo a entrar Ni de puta coña O sea, sí, porque sería trabajo y tal Pero el susto que me ha pegado es acojonante El susto que me ha pegado es acojonante Toma, enfermera Afortunadamente bajo poco a ese sitio Pero vamos Detener el cuerpo de la persona que he ofrecido Que hago unos palmos Sí, muchas gracias Da mal rollo, da mal rollo Yo, bueno He visto algún que otro cadáver y... Pero sí que he visto algo de eso también En mi gato Más que en humanos En humanos no lo vi No lo vi tanto tiempo ¿Qué vas a seguir investigando? Esto... Los cadáveres... O sea, los enemigos no respawnean O sea, que está de puta madre O no respawnean de momento al menos Aquí está el martillo Esto es la sala de calderas La encontré Martillo ¿Me lo llevo? Sí El generador está en marcha Me intriga mucho a ver si me puedo cargar esto O sea, que... Sé que va a ser solo un arma Martillo de emergencia No me va a servir para abrir la plaquita Que hay en el otro lado Pero aparte Así veo el set de movimientos O algo ¿Cómo coño se utiliza esto, tío? O sea, tiene pinta de puta mierda de cojones Pero tiene que hacer un daño también de cojones Yo que sé, igual cuela Ah... Vale Pues tenemos un arma mejor Yo que sé No he utilizado las armas meleces en todo el juego Porque ahorro balas Porque soy... Todo bueno Pero yo que sé El martillo no va a servir para nada Estoy viendo Así que me faltan cositas Creo que yo venía de aquí Vale Me faltan cositas He investigado literalmente todo lo investigable He investigado todo lo investigable O sea que Esto quiere decir La única cosa que me faltaba que yo recordaba Era el martillo Ah... Tengo encendedor y líquido rojo Con los que no he hecho nada todavía Tengo la jaula del pájaro Y la pizarra blanca He interactuado con Ah... Líquido rojo y encendedor En pizarra blanca Y en jaula de pájaro Sin que pasara nada Esto No me pone en el menú en ningún momento Que se pueda usar Solo se puede equipar O sea que es un arma sin más No tiene más misterio Entonces Ni el cuadrado de la planta número 3 Ni la pizarra Ni la jaula Puedo hacer nada con ellos Con lo que tengo Con lo cual He investigado todas las puertas Lo único que queda Es que Si que puedo resolver El puzzle con lo que tengo Si que puedo resolver El puzzle con lo que tengo Voy a dar un viaje Por la planta baja A ver si no hay enemigos Que es que De hecho Esta es la planta baja Esta es la planta baja Si vale O sea he investigado todo He investigado todo Ah... El puzzle se resuelve Con lo que tengo El puzzle se resuelve Con lo que tengo Si o si Y me he investigado todo ya Espera esto es raro Algo se me hacía raro Algo se me hacía raro Por algún motivo No se Ah... Ok Pues yo creía que no O sea los he matado varias veces Supongo que Al haberlos matado varias veces Dejan de spawnear Pero... Pero ayer respawneaban Los hijos de puta O sea que no se habían matado Del todo O no tengo ni puta idea Me ha pasado una Entonces vamos aquí Ahora no recuerdo Creo que estaba en la planta 2 Estaba en la planta 2 Lo del puzzle Si no recuerdo mal Entonces tengo todo lo necesario Para resolver el puzzle Ah... Ok Ah... Y he pillado bastantes curaciones Está guay Para ir a la planta 2 Era esta puerta Y si no recuerdo mal Era... Justo la que tengo enfrente El enemigo está muerto Era esta Me hacé a memoria No necesito el mapa Ya Tengo todo lo necesario Para resolver el puzzle No era con combinaciones De colores Así que Hay que leer la pista Que para algo está Digo Me he querido hacer Más listo que el juego Digo Bueno Estás combinando colores Y ya está Pero... Yo no sé Ah... Nubes surcando una colina Vamos a... A ver Los bloques tienen colores O sea que sigue teniendo Que ser algo de colores Nubes surcando una colina Pues... Azul, blanco y marrón De la colina ¿No? Aunque la colina Puede ser verde también Pero las nubes son blancas Y el cielo azul Vas a suponer blanco De hecho, espera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y no debería... Vale Ocho ¿Por qué he contado esto? Porque hay ocho cuadrados Algo de información Ocho pistas Ocho cuadrados Entonces nos dice Que el blanco es el primero Porque las nubes son blancas El blanco es la que está arriba Blanco primero Es muy fácil Entonces Yo creía que iba a ser... Me ha vuelto a pasar lo mismo Que con el piano Este... O sea, no lo he intentado Nada más que una vez Pero bueno Con el piano Ah... Yo... Ah... Como soy un rayado de mierda Ah... Tiendo a complicar Digo, guau Esto va a ser todo complicado No sé qué Digo, pues Por combinaciones de colores Este color da... Con este Da este No sé qué En realidad parece mucho más fácil Ah... Sigues el orden y ya está Como con el piano Ah... Nubes surcando una colina Blanco Arriba Primera posición Cielo de un día soleado Amarillo Pues qué puto... Ah, amarillo Y lo tengo bien puesto De hecho Amarillo Y el... El número de pistas Confirma con el número de colores Que es así O sea... Blanco, amarillo Amargas mandarinas Pues... Naranja Que era la combinación Del rojo y el amarillo Pues al final sí que va a ser Combinación de colores Porque lo tengo todo bien hecho Naran... Eh... Eh... Amargas mandarinas Naranja A no ser que estén podridas Y sean moradas Que puede ser la... Yo qué sé Treble de cuatro hojas Verde Eso ya es diferente A cómo lo tengo yo Verde, verde, verde Tengo que quitar el rojo Y cambiarlo por el verde O sea, un treble de cuatro hojas Va a ser el verde A no ser que esté Marchito y podrido Tu puta madre Tiene que ser verde O sea, si no es verde Me corto las pelotas Un puto treble Ah... Verde Ahora tiene que ser Algo que corresponda Con el morado Porque si no es su puta madre Es muy fácil entonces Vaya puta mierda De amargas mandarinas Treble de cuatro hojas Violetas en el jardín Y es violeta No tiene perdida Girasoles a lo largo de un camino Amarillo Otra vez Amarillo Ah, vale Pues... Ya me puedo haber equivocado Bueno, espera Girasoles Eh... Puedo jugar con el azul Y con girasoles en... Los clásicos tréboles morados Claro que sí, hombre Los tréboles morados Y los girasoles rojos De canteo Los girasoles a terra de cero rojos Los tréboles... Claro, los tréboles morados Cuando los has rociado Con... Con veneno de puta Serpientes Son morados Claro O si cojo un spray Si cojo un posca Y lo pinto de morado El tréboles morado Claro que sí El juego... El juego está hecho Sí, claramente Ah... Violetas en el jardín Violetas Girasoles a lo largo de un camino Pues los girasoles son amarillos Pero... A lo largo de un camino Pues amarillos también No van a ser azules O rojos O yo que sé La inevitable hora de dormir Es el negro que tenemos justo en la... En el... En el eje X a la izquierda Y el líquido que sale al corteo de la muñeca O sea que el rojo va arriba a la izquierda O sea que los girasoles en un camino son azules Los girasoles en un puto camino son azules Sé por qué Porque todos los demás encajan A no ser que necesite el otro puto cuadrado Y la magia se hizo y se abre la puerta No O sea que los giras... Girasoles Los girasoles son azules Girasoles son azules en un camino Que eso es a lo largo de un camino La inevitable hora de dormir Es el negro de la izquierda Y el líquido que sale al corteo de la muñeca Pues es rojo O a no ser que tengas... Será de la nobleza que también es rojo Pero bueno Ya sé, lo de la sangre azul y demás Ah... O sea que Igual sí que tengo que pillar el rectángulo ese Y que me falta un puto color Porque... Voy a cambiar el amarillo por el azul Pero vamos... Voy a cambiar el amarillo por el azul Pero vamos a ver cuál es el amarillo Suponiendo que el blanco es el primero Que son las nubes surcando una colina Cielo de un día soleado Ah, claro A ver Yo... Me dices cielo de un día soleado Claro, el cielo es azul Espera ¿Dónde tengo aquí? El cielo es azul, claramente Sí, sí que es verdad Sí, los girasoles son amarillos Ah, pero digo Cielo de un día soleado Pues yo me había imaginado Un atardecer Y un atardecer en naranjita Amarillo o algo así Por eso me había puesto el amarillo Pero sí El puzzle es una puta basura Que flipas Ah... Ok Pues el amarillo por el azul Ya está Digo Girasoles azules Joder No conocía esa variante Seguro que sacan pipas Con sabor frambuesa O algo Tu puta madre Ah... Vale, pues el cielo amarillo Por los girasoles azules Me cuadra bastante Esa mierda Tengo que censurar Ah... No debería quitar ninguna Vale, entonces el cielo es azul En un día soleado Puede ser de muchos colores Tu puta madre Y si estoy en Alaska Y estoy viendo la puta aurora boreal De día, además Que no sé si... De hecho, creo que no se puede Se puede ver de noche eso, ¿no? No tengo ni puta idea Si estoy en Alaska Y el cielo es verde ¿Qué coño pasa? Ya está Eso es Ha sonado claramente Como puerta abierta Ahora bien Vamos a guardar la puta partida Yo ahí no entro Sin guardar la puta partida Claro Así que No han respawneado Menos mal Me esperaba por alguna cosa Que respawnearan Cuando abro eso Tercer piso Guardamos Y abro la puerta Es tan difícil Y toda esa mierda Así que Estaba aquí Mordiéndome la lengua Ah... Es muy fácil No me jodas Lo único que he dicho Que sé El... Los girasoles son azules De toda la vida de Dios ¿Cuánto has visto Un girasol Amarillo? ¿Qué es eso, tío? Vendetta Good face En el chat Ah... Vale Guardamos De hecho Las pipas con sal Son... Las aguasal Yo que sé Son así como azulitas Así que Que le follen Tenía... Tenía base científica A mí Línea de pensamiento Que os follen a todos Ah... Anuncio automático Me cago en Dios Putos anuncios automáticos Todo el centimazo Que me dan Sin ese céntimo No podría sobrevivir Vale Ah... Cojonudo No me fío mucho Del martillaco De cojones Así que Me voy a fiar más De la escopeta Bien rica Ah... Ahora bien Ah... Recuperé un montón de Recuperé un montón de Curaciones 5, 1, 2 Que en el colegio Acabé Como la mierda De curaciones Se viene Supongo que Los 15 segundos De anuncio Cada hora y media Ya han pasado Así que ya estará Todo el mundo Pudiendo ver esto Y yo sin pulmón Y el susto Que me van a dar Me va a dejar Con menos pulmón Todo el mundo Lo Al